Yo he veras, el hombre de tu vida Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas de ver desde que tú eras niña Si a quién has sabido esperar, con tu cara de inocente Queriendo disimular, lo que te dice la gente Logrando disimular, lo que te dice la gente Ay baby, que soy un hombre malo, que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Bachata pa' bailar pegado, volumen 4 dice Que diga la gente Hoy, hoy, hoy Me tienes sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo he veras, el hombre de tu vida Si te están diciendo que te están pegando el cuerno en el barrio Es mentira Múdate, no la bloquees La guitarra que llega Siempre Bachata pa' bailar pegado, volumen 4 Súbete Dice DJ Pinocho Hubo un pan amigo que me pidió esta canción Y me dijo Pinocho, por favor Ponme algo que me acuerde a la esposa mía Y yo dije En serio, loco Me dijo Sí, dale pa' allá Ponmela Que voy a beber de a duro Y le puse esta canción Pero qué rico huele esa vaina Albert Mena Dile a mi amigo Jochi Santos Después que le puse ese tema Me dijo Coño Pinocho La mujer mía me votó El chaval Pero y por qué loco Y después fue que yo entendí Oye Hay mujeres que te envuelven De una forma tan esaraña Y hacen que te vuelvas loco Aficiado por esa vaina Dime dónde es que tú vives Para yo frenarte ahí Porque desde aquella noche Mi bigote huele a ti Tu ricor La mujer me persigue a cadiz Ah, ya entendí Me ha clavado en la piel El olor que me dejaste Tu aroma se me ha quedado Entre boca y nariz Te respiro en todos lados Mi bigote huele a ti Decidime dónde es que tú vives Mi bigote huele a ti Para yo frenarte ahí Mi bigote huele a ti ¿Qué será? Porque yo no entiendo Yo a ti te vi Mi bigote huele a ti Ay, mami, mami, mami Mi bigote huele a ti Aquí, 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 aquí Mi bigote huele a ti Esto es una bachata Bachata Pimpia Dale, pégate, baila Otra vez con el mismo golpe Cuando yo te vi de cerca Me erizaste de una vez Con ese olor que tú tienes Casi loco me quedé Dime dónde es que tú vives Para yo frenarte ahí Porque desde aquella noche Mi bigote huele a ti Tu rico olor a mujer Me persigue a cada instante Se me ha clavado en la piel El olor que me dejaste Tu aroma se me ha quedado Entre boca y nariz Te respiro en todos lados Mi bigote huele a ti Mi bigote huele a ti Dime dónde es que tú vives Mi bigote huele a ti Para yo frenarte ahí Mi bigote huele a ti Aquí, aquí, allí, allí Mi bigote huele a ti Desde que yo a ti te vi Mi bigote huele a ti Dime dónde es que tú vives Mi bigote huele a ti Dame veneno Dame veneno Que quiero morir Por las mujeres que quiero Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y dame veneno Que fue que ayer la vi Con su nuevo amor Ella brindaba tan bien Se reía Porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien por su cara Que no quitarle la vida puede ser Para así poder morir en paz Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por las mujeres que quiero Yo necesito su cariño No puedo vivir sin 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 su amor Rafi Cabrera, yo soy el jazzista ¿Y tú quién eres? Bachata pa' bailar pegado, volumen 4, DJ Pinocho Recuerda suscribirte a mi canal, dale like, comparte, activa la campanita, dice Otros brazos quisieron, alejarte de mi Y otros besos creyeron, que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe, tan lejos de ti Mis días transcurren tristes, quisiera morir Sin tu amor, Elizabeth Sin tu amor, laray, lara, lara Sin tu amor, laray, lara, lara Sin tu amor, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto por favor, Elizabeth Laray, lara, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Dicen por ahí que el hombre que no llora por una mujer Termina llorando por un hombre Dímelo Gregorio, dímelo Dale Ponchi, dale Baila, baila, baila La experiencia no improvisa papito Esto es lo que se llama una cátedra bachatista José Manuel, directo al corazón Vuelvo atrás en mi vida Y aún escucho tu voz Mil palabras perdidas De un poema de amor Perdóname pues si olvidas Rincores de ayer Recobra la fe perdida En nuestro querer Vuelve a mi Elizabeth Otra vez Música Si en el mundo donde nacimos no existieron las traiciones Las mujeres fueran santas Las mujeres fueran santas y todos los hombres motones Si en el mundo donde nacimos no existieron las traiciones Las mujeres fueran santas y todos los hombres motones Todo el hombre que se casa si la mujer no es muy pura Al otro día de casarse le están saliendo tostumas Una viuda comentaba en el medio de un salón Decía no hay hombre nacido que haya muerto motón Ramón no se fue motón No se fue motón Si no No se fue motón Si no No se fue motón Allí en la puerta del cielo Espera a Santa Cayona Al hombre que llegue motón Pa' ponerle una corona La corona la sostiene Sus manos han vencerla Pero a nadie se la han dado Porque nadie se la ha ganado Un borracho que murió Iba con un poterrón Pienso ganar la corona Creyendo que iba motón Ramón no se fue motón Montón no se fue motón Simón no se fue motón Zenón no se fue motón Allí en la puerta del cielo Espera a Santa Cayona Al hombre que llegue motón Pa' ponerle una corona La corona la sostiene Sus manos han vencerla Pero a nadie se la han dado Porque nadie se la ha ganado Un borracho que murió Iba con un poterrón Pienso ganar la corona Creyendo que iba motón Allá dijo su señora Recuerda el día que peleamos Como allí no había más hombres Te engañé con un enano Ramón no se fue motón Montón no se fue motón Simón no se fue motón Zenón no se fue motón Allí en la puerta del cielo Espera a Santa Cayona El hombre que llegue motón Pa' ponerle una corona La corona la sostiene Sus manos han vencerla Pero a nadie se la han dado Porque nadie se la ha ganado Que murió Iba con un poterrón Súbeno Súbeno No se fue motón No se fue motón No se fue motón Eres un mal necesario Tú para mi vida Te amo y a veces Te odio Y no se por qué Vamos a darle bachata Súbete Si tú no estás Yo me siento Como una veridad Y si tú no estás Y si tú estás muchas veces Quiero que no estés Eres un mal necesario Yo lo reconozco Pero así yo lo siento ¿Qué puedo hacer? Tienes defectos que a nadie Le perdonaría Y sin embargo Te quiero Y no se por qué Eres un mal Mi amor Que me hace bien Jamás con nadie Como tú Se me Y se llama La canción del mazoquito Y más me hace llorar A la hora de amar Eres un mal Mi amor Que me hace bien Porque yo siento Mucho más placer Por eso Y solo Por eso Tal vez Te quiero Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Pero como crees Que amándote tanto Puedo De mi alma Arrancarte Quizás Para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo De sufrir De sufrir Le digo al corazón Que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás Podré olvidarte Será difícil Para mí Acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Bachata Para bailar pegado Volumen 4 DJ Pinocho Óyelo ahí Es la guitarra Que llegará Óyelo El último golpe Que me diste Fue tan fuerte Fue tan fuerte Que pudo matarme Pero mira Que extrañas la vida Ese golpe Ayudó a levantarme El dolor Que causó Tu partida Me hizo más fuerte Que antes El último beso Que me diste Fue tan fuerte Que me desquiciaste Te marchaste Y me quedé Como un perro Haciéndole Haciéndole el sexo Al aire Te burlaste Viéndome De lejos Luchando Por levantarme El último golpe Fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Cien bolívar Aunque no le guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla Dime Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Y encontraré en contra de mi norte Y encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Si tú no entiendes Ni te apiadaste el amor De un hombre bueno Que te quiere de verdad Verás a ese hombre Sucumbir Pedir piedad Y no habrá nada Que le cure su penar Su penar No hallarás nunca Quien te adore Como yo Pero la vida Muega siempre una traición Si te enamoras Y te aferras al amor De una mujer Que tiene duro el corazón Ay mujer Te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sácame ya de este infierno Este tormento Me está quemando Gringo muere de dolor Me faltan fuerzas Se le parte el corazón Ay mujer Te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sácame ya de este infierno Que este tormento Me está quemando Gringo muere de dolor Me faltan fuerzas Se le parte el corazón Ay Que dolor Pachata pa bailar pegado Volumen 4 DJ Pinocho Esto es código Barrial Radio Recuerda suscribirte a mi canal Dale like Volví Comenta Comparte Para que me des Sobre todo activa la campanita Estoy subiendo mezcla cada rato No hallarás nunca quien te adore como yo Pero la vida Pero la vida juega siempre una traición Si te enamoras y te aferras al amor De una mujer que tiene duro el corazón Ay mujer Ay mujer Te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Mírame que estoy llorando Mírame que estoy llorando Sácame ya de este infierno Me está quemando Me está quemando Recuerda mi gente Suscribirse a mi canal Dale like Compartir Es todo para YouTube ya Comparte Suscríbete Ativa la campanita Comenta Gracias mi gente Mírame que estoy llorando 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 Mírame que estoy llorando